La provincia de Málaga al completo retrocede al nivel 3 de alerta sanitaria por el avance de la pandemia. El Distrito Sanitario Guadalhorce nos encontraba en ese nivel desde el final de la tercera ola a principios de marzo. Este cambio supone más limitaciones a la hostelería, el ocio y la cultura. La tasa de incidencia en Alaurín el Grande sigue al alza y roza los 700 puntos. El Centro de Salud continúa la vacunación a población cada vez más joven y hoy se ha rebasado la cantidad de 24.000 dosis suministradas. Los jardines de la Casa Museo la Baltasara han sido el escenario natural del concierto de jazz ofrecido por los reconocidos músicos Daniel Amat y Roberto Cantero. Un espectáculo de música en vivo enmarcado en el ciclo de conciertos programados para este mes de julio. Ya está en marcha Alaurín Park en el recinto ferial. La de ayer fue la primera de 10 noches de atracciones hasta el próximo 1 de agosto. El ayuntamiento y los periantes pusieron en marcha un protocolo de prevención de contagios que se aplica en todo el perímetro. Y el Alaurino ya ha vuelto a los entrenamientos y tendrá de momento siete partidos amistosos esta pretemporada. El primero de ellos será un triangular el 7 de agosto ante el Casa Bermeja y el Antequera. Bienvenidos a Noticias ATV. Viernes 23 de julio. Toda la provincia de Málaga retrocede desde hoy al nivel 3 de alerta sanitaria. Tras el análisis de la evolución de la pandemia, el Comité Territorial de la Junta determinó ayer este cambio que supone restricciones más exigentes. La Junta de Andalucía decidió ayer en el Comité Territorial Provincial que los seis distritos sanitarios de Málaga, es decir, todos sus municipios, pasen a nivel 3 de alerta por el aumento de contagios. Esta medida supone un endurecimiento de las limitaciones en sectores como la hostelería, el comercio y la cultura. Los cambios han entrado en vigor hoy. En 16 días, distritos como el de Málaga, Guadalhorce o Costa del Sol han retrocedido del nivel 1 al 3 después de que el 8 de julio se pasara al nivel 2. Desde el 20 de mayo se estaba en nivel 1 y anteriormente en niveles superiores. En el actual nivel 3, a la orina grande solo había estado previamente durante un periodo de 8 días comprendido entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, justo después de darse por doblegada la tercera ola. En los cambios anunciados esta semana en localidades en nivel 3 como a la orina grande, se contemplan una serie de limitaciones. En hostelería 50% del aforo máximo para consumo en el interior del local. Las mesas tendrán un límite de 4 personas en el interior y de 6 personas en el exterior y solo se permite el servicio y consumo en barra en exteriores con el distanciamiento establecido. En salones de celebraciones, el interior es máximo de un 50% de su aforo en mesas o agrupaciones de mesas y un máximo de 100 personas. En exteriores el máximo será de 250 personas. Las mesas tendrán un límite de 6 personas en el exterior y no se permitirán actuaciones musicales ni la actividad de baile. Y en establecimientos de ocio y esparcimiento y para reuniones en espacios públicos se permitirá únicamente su apertura si no sirven exclusivamente bebidas. En exteriores, en las zonas al aire libre se podrán ocupar el 50% de las mesas, que tendrán un límite de 6 personas. No se permitirán actuaciones de pequeño formato y la actividad de baile tampoco estará permitida. Estas medidas tendrán en principio una duración mínima de una semana, cuando se vuelva a evaluar el estado de la pandemia por parte de los comités territoriales. Málaga es por el momento la única provincia andaluza que retrocede por completo al nivel 3. Ningún otro distrito sanitario andaluz se encuentra en este nivel de restricciones. Precisamente esta semana se han superado las 24.000 pautas inoculadas desde que se iniciara la campaña de vacunación en el centro de salud. Al mismo tiempo se produce un fuerte repunte en los contagios en el municipio, donde la incidencia roza ya los 700 puntos. La tendencia es similar a la del resto de los territorios. Una de las principales acciones que se tratan de acelerar para frenar esta tendencia es intensificar la vacunación de los más jóvenes. La Junta anuncia que la semana que viene ya podrán pedir cita a los adolescentes desde los 16 años. El ritmo de vacunación sigue siendo rápido y positivo. Esta semana se ha vuelto a superar la barrera de las 1.000 dosis, habiéndose inyectado 1.476. De esta forma, esta mañana se ha llegado a las 23.991 pautas inoculadas desde que se empezara la campaña de vacunación. Y además, se prevé que a lo largo de la mañana ya se hayan superado los 24.000 viales inyectados. Este ritmo de administración de dosis permite ya que puedan acudir a vacunarse personas más jóvenes. Desde la Junta de Andalucía se anuncia que ya va a comenzar la vacunación a los adolescentes. La semana que viene se abre por primera vez a menores de 20 años, hasta los 16 años, la próxima semana. Y en agosto se abrirá para los menores de hasta 12 años. De manera que queremos llegar al mes de septiembre con toda esa población, mayores de 12 años, niños ya, para que lleguen también al colegio, por así decirlo, cuando se abra el curso escolar, pues prácticamente con la totalidad inmunizado. Esta semana ha llegado a 406.000 vacunas, menos que la anterior, y el Gobierno tiene previsto, tiene, o por lo menos las conversaciones que yo he tenido con la ministra, de intentar hacer un esfuerzo junto a las autoridades europeas para ver si podemos, con las farmacéuticas, que vuelvan a crecer el número de envíos de manera especial para los menores de 25 años. Sacar la cita para la vacunación y acudir para recibir la pauta es una responsabilidad que todos los vecinos deben llevar a cabo, ya que el municipio se encuentra en altas cifras de contagios e incidencias. En solo un día se han registrado 12 nuevos casos positivos, llegando a los 176 confirmados en los últimos 14 días. De esta forma, también asciende el número de contagiados durante toda la pandemia hasta los 1942, que son 24 más que ayer. La incidencia ha incrementado casi 50 puntos en un solo día, llegando a los 694. En esta semana, la tasa ha subido casi 100 puntos, llegando a rozar los 700. Son cifras semejantes a las de principios de febrero, cuando el municipio se encontraba en otro fuerte repunte. Al igual que la localidad, el resto del territorio también ha experimentado un incremento en sus datos. La comarca aumenta su tasa de incidencia a 55 puntos, llegando a los 705. La provincia cuenta con 787 puntos, que son 70 más que ayer. Andalucía ha incrementado la tasa a 26 puntos, situándose en los 470. Y la tasa del país se encuentra en 588 puntos, que son 20 más desde que se actualizarán los datos el 21 de julio. Cambiamos de asunto. Los jardines de la Casa Museo Antonio Gala acogieron ayer por la noche el primer espectáculo de música en vivo del ciclo que se celebrará este mes en la Baltasara. Los reconocidos músicos Daniel Amat y Roberto Cantero ofrecieron un concierto de jazz en un espacio incomparable. La próxima cita del ciclo será el jueves 29, con la actuación del Cuarteto de Arpas de Málaga. La recién abierta al público Casa Museo Antonio Gala continúa albergando eventos culturales, en esta ocasión con el ciclo de música en vivo Los Jardines de la Baltasara. Un espacio de encuentro con la cultura en todas sus disciplinas. Una Casa Museo y unos jardines cuyo valor, por mantener su impronta y haber sido testigos e inspiración de sus grandes obras literarias, resulta incuantificable. Esta noche viene a enriquecer aún más este cuadro vivo de imágenes y sensaciones, un dúo de sasofón y piano de reconocido prestigio. Ayer por la noche el reconocido pianista cubano de jazz Daniel Amat y el polifacético músico malagueño Roberto Cantero ofrecieron un espectáculo donde repasaron sus éxitos como dúo. Daniel Amat es uno de los pianistas cubanos más reconocidos del mundo. Su álbum debut, El Piano que Llevo Dentro, recibió el premio Cubadisco en 2005 en la categoría instrumental y actualmente, según la crítica, ha sido descrito como uno de los pianistas del universo jazz. Por su parte, el músico malagueño Roberto Cantero fue integrante como teclista y saxofonista del grupo Danza Invisible durante ocho giras y grabó en cuatro de sus discos. Realizó diez giras internacionales y grabó en tres de los discos del conocido grupo de música Chambao. Cuenta en su haber con numerosas colaboraciones con artistas, productores y DJs, tanto nacionales como internacionales. Y fue nominado hasta los premios Grammy Latino en 2008 como mejor productor del año y ha sido galardonado por la Academia de las Ciencias y las Artes. Robert y yo llevamos haciendo esto hace muchísimos años, igual hace como 20 años. Y entonces la verdad que tenemos un repertorio muy amplio, pero esta vez hemos traído, hemos querido recrear algunos estándar y algunas incluso improvisaciones de nosotros mismos que hemos rescatado desde hace mucho tiempo y las hemos un poco conquistado a nuestro estilo. Un repaso a sus mejores sesiones donde la música, a través del piano, el saxo y la flauta travesera. Se fusionan con ritmos étnicos y clásicos. Un espectáculo de música en vivo que transmite la pasión de estos dos músicos por el jazz. La gente entiende el jazz como el jazz clásico del año 50, pero el jazz está incluso dentro desde la música pop americana, desde el funk. Hay muchos elementos de jazz. Hoy en día está todo muy mezclado. Decir jazz realmente es complicado. Es como decir rock. Es como definir rock. Hay mucho estilo de rock. Entonces yo creo que más que la gente se acerca allá, yo creo que hay que culturalizar a la gente a que escuche menos música de usar y tirar. Y las propuestas como esta de música en vivo que ofrece este ciclo en los jardines de la Baltasara, sin duda suponen un impulso al panorama cultural. Sí, por supuesto. Y sobre todo este tipo de iniciativas. Yo pienso que el sector de la cultura ha sufrido un golpe muy grande. Y bueno, todo este tipo de iniciativas la verdad que ayuda muchísimo a la cultura y a los músicos. Un público que pudo entregarse a la música en una velada enmarcada en un entorno incomparable. Los propios músicos nos hablan de sus sensaciones. No, la verdad que es una cosa muy bonito porque es, bueno, es preciosa, pero el escenario como si, bueno, si pueden ver, está como en el medio de un bosquecito. La temperatura es ideal. Y yo pienso que se va a escuchar que la acústica va a ser formidable esta noche, la verdad. Buah, a mí es un placer, un lujo y sobre todo acompañado de este entorno, ¿no? Que es que siendo malagueño y habiendo tocado en tantos sitios jamás había tocado en esta zona, en un sitio como este. Entonces para mí es como doble disfrute, deleite de estar tocando y a la vez de estar observando, ¿no? El entorno, ¿no? Que te cautiva. Y el ciclo de música en vivo en los jardines de la Baltasara continúa. El próximo jueves, 29 de julio, el Cuarteto de Arpas de Málaga ofrecerá un concierto a partir de las 9 de la noche para todos aquellos amantes a la música de cuerda. Para más información pueden solicitarla en la Biblioteca Municipal. Ayer dio inicio la actividad a Laurín Park. El recinto ferial se ha convertido en un auténtico parque de atracciones en el que todos los vecinos pueden disfrutar de los diferentes cacharros, puestos de comida y de ocio. Todo ello siguiendo un importante protocolo higiénico-sanitario para el que se requiere la colaboración de todos. Se desarrolla en un entorno amplio, al aire libre, con controles de seguridad, compuestos de geridroalcohólico, desinfección de atracciones, protocolos de entrada y salida. Características que presentan a Laurín Park como una alternativa de ocio que cuenta con todas las medidas de seguridad requeridas para ser un lugar seguro donde divertirse. Ahora está en manos de todos respetarlas, hacer un uso responsable de ellas, mantener las distancias y usar correctamente la mascarilla. Todo esto hará posible que esta divertida actividad sea todo un éxito. Ayer dio inicio en el recinto ferial a Laurín Park. Diez días de diversión y actividades para todos los vecinos, con numerosas atracciones y puestos de comida y de juegos. Desde el equipo de gobierno hemos hecho un gran esfuerzo para conseguir que este parque de atracciones esté disponible tantos días y así permitir que los visitantes puedan acudir de forma escalonada y evitar las aglomeraciones y poder apoyar a un sector que ha sufrido tanto esta pandemia como es el sector de los feriantes. A Laurín Park cuenta con atracciones, zonas de restauración, días del niño y noches sin ruido, creando así una amplia oferta de ocio para todas las helades sin excepción. Desde las siete y media y hasta la una de la madrugada podrán visitar el parque durante estos días. Ayer ya lo hicieron muchos vecinos destacando la diversión entre los más pequeños. En la rana, en el tren de la bruja. Yo me he montado en los coches de choque dos veces, me he montado en las carreras de coche de esto y en el tren de la rana. Con mi padre. ¿Y en qué te han montado? En los coches choques y en el de la bruja. En la rana, en la rana pequeña, en los coches choques, en el cizac de los toros y ya está. Es muy bien porque si no estaríamos re aburridos en nuestra casa. He estado en el cizac, los coches chocones, el choque. Igualmente, los algo mayores también han decidido participar en esta actividad. Pues muy bien porque ya hacía mucho tiempo que no teníamos nada. En la olla, en el de aquí, en el barco vikingo, en el... En el... En el... En el... Y ahora vamos a montarnos más cosas. Nosotros acabamos de salir del de aquí y han desinfectado con un spray con arco, así que yo lo veo muy bien. Montándonos las cosas y pasándonos bien. Sí, pues se hagan cuidado porque cada vez que nos pagamos no tuvimos de desinfectar las cosas. Y es que estas medidas son importantes para crear un entorno seguro. Desde el Ayuntamiento se invita a disfrutar de Alaurín Park de manera responsable. Todas las atracciones cuentan con gel hidroalcohólico y serán desinfectadas. Todo ello, unido a la gran amplitud de nuestro recinto ferial, permiten que esta actividad se pueda desarrollar de forma segura para todos los visitantes. Desde el Ayuntamiento queremos animar a todos los vecinos a disfrutar de este parque de atracciones de una forma segura y vivir Alaurín Park con responsabilidad. Recordar que esta actividad trae consigo una serie de modificaciones en el tráfico, quedando restringido en el recinto ferial Alcalde Antonio Solano. Las calles aledañas se reservarán para el tráfico habitual de vecinos y visitantes. Les informamos ahora de varios cortes en el suministro eléctrico previstos para el próximo lunes en algunas zonas del municipio. El próximo lunes, día 26, se van a producir varios cortes en el suministro de luz en diversas zonas de Alaurín y el Grande con motivo de la instalación de una nueva línea reforzada. El primero será desde las 6 y media a las 7 y media de la mañana, viéndose afectado el Partido Montepiedad, Partido Quilín, La Dehesilla, Partido Loma del Lobo, El Zángano y zonas colindantes. El segundo será de las 7 y media a las 9 de la mañana, afectando al partido Siete Caras completo. El tercero será desde las 9 a las 10, cortándose el suministro en la carretera de Cártama, Polígono, Los Pedregales, El Quinto y Los Tableros. Por último, desde las 10 a las 12, se cortará el suministro en el Centro de Transformación Carretera de Cártama y el Centro de Transformación Polideportivo, afectando a la carretera Cártama, hormigones Sinalor, hormigones Barrio Nuevo y zonas colindantes. En los trabajos intervienen la empresa sevillana Endesa, Comsa y los servicios de electricidad del Ayuntamiento. Si esta actuación terminara antes de lo previsto, se reanudaría el suministro inmediatamente. Para cualquier información pueden llamar al teléfono de sevillana Endesa 900 850 840. Y el Alaurino ya ha vuelto al trabajo. La plantilla, bastante renovada, se ha puesto a las órdenes de Gesule. El 7 de agosto tendrá su primer compromiso amistoso y el estreno en liga llegará el 12 de septiembre. El primer equipo del Club Deportivo Alaurino ya ha tenido su primer entrenamiento. Una jornada de preparación marcada por las presentaciones, ya que el cuerpo técnico es nuevo y solo siguen en la plantilla con seguridad tres jugadores, Zalea, Lupi y Víctor Rueda. Josemi sigue siendo duda. Coger tono físico y asimilar la idea de juego del técnico Gesule son los objetivos principales en estas primeras sesiones de preparación antes de jugar su primer amistoso. Será el 7 de agosto con un triangular fuera de casa. El conjunto azulillo se medirá a la Antequera y al Casa Bermeja, localidad donde se jugará. En casa vamos a tener dos partidos. Una fecha importante a tomar nota es el día 11 de agosto porque vamos a disputar el torneo de la patrona y vamos a recibir más y nada menos que al Atlético Malagueño aquí en casa. Y después ya al final de la pretemporada pues también tenemos un segundo compromiso en casa, también bastante fuerte, donde recibiremos al palo. El resto de los rivales de la Laurino en pretemporada serán el Cártama, el Atlético Estación, el San Pedro y en otro triangular el Fuenjirola Los Boliches y el Málaga City. Partidos de preparación necesarios para llegar con garantías al inicio de liga el 12 de septiembre. Esta vez en un todos contra todos y no divididos en grupos como en la última temporada. El año pasado, como tú bien sabes, tuvimos la mala fortuna de caer en un grupo fortísimo con todos los equipos de Málaga y entonces al final ya se sabe cómo quedó la cosa, conseguimos salvarnos pero padecimos mucho. Esperemos que esta liga regular, habitual, en formato todos contra todos, en ese aspecto yo creo que podemos ofrecer nuestra mejor versión. En cualquier caso, el grupo de la Laurino en la tercera de la federación contará con auténticos equipazos. Desde luego, sin ninguna duda, el grupo va a ser competitivo a muerte, es decir, no tenemos miedo, eso hay que decirlo, pero sí tenemos respeto ante nuestros rivales. Hay proyectos muy fuertes, un malagueño que siempre tiene vocación de subir, Torremolino que se está reforzando muchísimo, tú lo has comentado el tema del Motril, del Marbella que vamos a decir, un equipo que está hecho, digamos, para jugar incluso en categoría de plata y lo vamos a recibir aquí en el Miguel Fijones. Un Real Jaén que siempre hay que contar con él por la masa social que tiene, por el volumen. El Alaurino de la temporada 2021-2022 ya está en funcionamiento. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana. Mañana viviremos una de las jornadas más calurosas del año con una nueva alerta naranja por altas temperaturas de 2 de la tarde a 9 de la noche. Pasaremos de los 28 grados a las 9 de la mañana hasta los 39 grados de máxima en las horas centrales del día. El tras 9 seguirá habiendo unos 35 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como siempre, momento de sus fotos. Las que ustedes nos envían con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. Las que hemos elegido para hoy son las siguientes. ¡Gracias! 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 Repasamos ahora los principales asuntos que nos ha dejado la actualidad de este viernes. La provincia de Málaga al completo retrocede al nivel 3 de alerta sanitaria por el avance de la pandemia. El Distrito Sanitario Guadalhorce nos encontraba en ese nivel desde el final de la tercera ola a principios de marzo. Este cambio supone más limitaciones a la hostelería, el ocio y la cultura. La tasa de incidencia en Alaurín el Grande sigue al alza y roza los 700 puntos. El Centro de Salud continúa la vacunación a población cada vez más joven y hoy se ha rebasado la cantidad de 24.000 dosis suministradas. Los jardines de la Casa Museo La Baltasara han sido el escenario natural del concierto de jazz ofrecido por los reconocidos músicos Daniel Amat y Roberto Cantero. Un espectáculo de música en vivo enmarcado en el ciclo de conciertos programados para este mes de julio. Ya está en marcha Alaurín Park en el recinto ferial. La de ayer fue la primera de 10 noches de atracciones hasta el próximo 1 de agosto. El ayuntamiento y los periantes pusieron en marcha un protocolo de prevención de contagios que se aplica en todo el perímetro. Y el Alaurino ya ha vuelto a los entrenamientos y tendrá de momento siete partidos amistosos esta pretemporada. El primero de ellos será un triangular el 7 de agosto ante el Casa Bermeja y el Antequera. Estas y más noticias en la web, las redes sociales y la aplicación móvil. También tendrán más información en los servicios informativos del fin de semana, tanto sábado como domingo y el lunes, en una nueva entrega de Noticias ATV a la misma hora. Ahora se quedan con imágenes del estreno de Alaurín Park. ¡Feliz fin de semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!